Y como presunto reclutador de 14 personas asesinadas en el Tulima en ejecuciones extrajudiciales, fue presentado ante un juez, Luis John Castro, alias El Zarco. La Fiscalía reveló escalofriantes detalles de los hechos y le imputó los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida. El hombre no aceptó estos cargos. Mi nombre es Luis John Castro Ramírez. No tengo residencia porque me tocó cubrir de Colombia porque yo denuncié estos hechos. Quien habla es Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, es guerrillero del ELN y a quien la Fiscalía señala de ser el reclutador de 14 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por miembros del Ejército en el año 2008 en el Tulima. El fiscal del caso entregó detalles de cada hecho. Un hecho del 28 de febrero del 2008, donde mueren seis personas a manos de una unidad del Ejército. Estas seis personas vivían en esa época en el barrio en el que vivía también Luis John Castro. Eran conocidos. Un mes después, alias El Zarco habría reclutado otras tres personas. Una se salvó de milagro. Un segundo hecho, que es del 30 de marzo del 2008. Luis John, con tres personas a ese lugar, el Ejército acciona sus armas en contra de estas tres personas causándole la muerte a dos de ellas y una de ellas, según las versiones del mismo procesado, una de ellas logró huir. En junio de ese año fueron seis víctimas más. Castro Ramírez esa vez habría resultado herido por error. Un tercer hecho, que se da el 23 de junio del 2008, también en el departamento del Tulima, donde mueren otras seis personas a manos de miembros del Ejército. El ciudadano Luis John Castro Ramírez iba en el vehículo en el que resultaron muertas algunas de las seis personas, al punto que resultó herido en ese procedimiento y requirió de solicitar la ayuda por parte de miembros del Ejército. Por estos tres hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida en calidad de coautor. El señor Luis John Castro Ramírez se concertó en una empresa criminal organizada por miembros del Ejército desde el interior de la Fuerza Pública para cometer varios homicidios dentro o en la modalidad de ejecuciones. Castro Ramírez no aceptó los cargos. Hoy a las nueve de la mañana se adelantará la audiencia donde el juez definirá si envía o no a alias el zarco a la cárcel.